qué onda banditas de youtube cómo están bienvenidos a este canal de soy Josué güey bueno pues el día de hoy les traigo un contenido nuevo ni tan nuevo verdad ya hay mucha gente que se dedica a esto y bueno pues quiero empezar a grabar contenido nuevo y el día de hoy vamos a grabar jugando a la playstation 5 si si vieron vídeos anteriores le compramos una playstation 5 de regalo cumpleaños a mi hijo de por 15 a sus 15 años y bueno quiero aprovechar y sacarle provecho subiendo contenido para ustedes y bueno pues el día de hoy vamos a jugar un videojuego que descargue la verdad tengo mucho que no juego a playstation así que si me ven quedando muy noob bueno pues la verdad tengo demasiado que no juego a la playstation en consola y bueno pues descargue el videojuego de dragon ball z cacarot que la verdad este vi que estaba muy bueno pues este desde el principio pueden interactuar con todos los personajes y bueno pues este no quiero seguirles contando más quiero que este chequen este vídeo del contenido nuevo que les traigo y bueno pues comenzamos bueno pues aquí ya empezamos verdad aquí dice este dragon ball zeta se cargaron todos los inicios de visión completa disponible revisando completos nuevo juego yo estuve jugando estuvo jugando un ratito nada más no quise jugar tanto para este para quise saber nada más para ver cómo se jugaba pero bueno vamos a empezar el nuevo 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 juego nuevo modo juego aquí se selecciona la dificultad del combate puedes cambiar en cualquier momento en el modo de opciones bueno vamos a jugar en la forma normal porque yo lo estuve jugando este hace ratito y en normal peleé contra radish y me metí una barrera súper gacha este pero bueno vamos a empezar este aquí está el resumen de la historia en este mundo existen siete orbes místicos conocidos como las esferas del dragón quien reúne las siete esferas para poder cualquier deseo en esta extraña historia y bla 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 bueno pues ahí está empieza con gohan así como empezaba la caricatura de gohan de chiquito y vamos a ir viendo cómo va creciendo este mítico personaje bueno ahí está dice papá goku está meditando se llenó creado de la tierra hijo de goku gohan ahí está meditando goku está meditando y es cuando llega picoro picoro daimaku si se recuerdan es el hijo de picoro daimaku no es picoro daimaku el es mayunia o picoro y bueno aquí se ve bueno es hora de vernos la que se le ha terminado de leer y bueno aquí va a empezar una iniciación como que de pelea como entrenamiento de estos dos grandes peleadores y ahí está bueno aquí nos dice controles de combate los controles ahí nos dice este cuáles son los botones de guardia que es el e2 expulsión este el e2 más cuadrado mover en los joysticks bueno pues aquí viene todo le damos a re uno controles de combate y paleta bla 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 aquí esta bueno ahí vamos a pelear con con picoro daimaku que es mayunia la verdad Vamos a salir un dame, vamos a matar Me está metiendo una recia Cargamos con el triángulo, ahí va a estar atáquenme con todo lo que puedas Y vamos a cargar Este es un entrenamiento que nos ponen en el videojuego para ver cómo es el videojuego en sí Atáquenme con todo lo que tengas, dice Piccolo Ahí nos dice oleada, a medida que recibas daño o lo infincas, las barras de tensión se irán llenando O las barras amarillas de la tensión y ki están llenas o manteniendo el triángulo Para obtener efecto de oleada mientras la oleada está activa Y bueno, vamos a darle aquí Esto es para hacer las... Para que te protejas cuando Piccolo se... Antes de aventarte le picas al triángulo Digo a la X Y va esquivando los... Los ataques Bueno, o sea, ya le ganamos a Piccolo Le dan una S de nivel Y bueno, pues como les contaba Este es un entrenamiento para que vean cómo está el juego Cuando... Este... Todo el título peleaban Y bueno, pues aquí un pequeño intro de todo lo que va a pasar en el videojuego Hasta que no pelea con... 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 Dragon Ball Z En la invasión de los Saiyajin Resumen de la historia Un joven Goku derrotado a... Derrotó a Piccolo Daimaku Quien peleaba... Dominar al mundo Han pasado 5 años desde aquella victoria Bueno, si recuerdan... Piccolo y Goku pelearon en el torneo de las artes marciales Y... Obteniendo la victoria de Goku Y bueno... Pues aquí está... Este... Este intro Esta cinemática Que es... Vemos cuando Raditz llega a la tierra Que es el hermano de Goku Y aquí está... Yo no... Falta mucho para que este planeta sea nuestro Hombre cabello largo Ya estaría en nuestro hermano si... Hubiera hecho todo trabajo Raditz Raditz lo siento Por eso todo el mundo te llama el Granuja Raditz Las cosas se dan diferentes en el siguiente planeta Bueno... Si saben... Esos dos... Bueno... Vienen siendo Vegeta... Este... De lado derecho... Y Nappa de lado izquierdo... Pero todavía no los ponen en la historia Porque realmente aún no sabemos quiénes son esos personajes Por eso... Están... Así... Dándole la espalda... Y lo ponen como hombre intimidante El nombre de Raditz ahí nos aparece Así... Si le picamos al cuadrado... Pues... Adelantar la historia un poquito más rápido... Este... Ahí... Si le queremos poner... Cuadrado... De Raditz... Creo que se llama... La Tierra... Bueno... Y es cuando va Raditz... Al planeta Tierra... Y se encuentra con... Goku... O... Como él lo llama... Kakaroto... Ahí está... Que es el capítulo que se llama... El ataque de los Saiyjin... Ahí nos dice... Avanza automático... Le podemos picar al triángulo... Y avanza automáticamente... O tú le puedes estar picando... O le picas al cuadrado... Y avanza... Más rápido... Papá mejor vamos a casa... Mamá no está... Curiosa... Lamento haberte dejado... Y llevar un poco... Estaba peleando con alguien muy fuerte... Goku... Ahí está... Un suerte llamado... Picoro... Ahí está... Como se llamaba antes... Picoro Daimaku... Pero cambió su nombre... De Mayunia... Quiero volver a enfrentarlo... Por eso espero... Poder volver a verlo más... Fuerte y pronto... Y Gokan... A mí también me daría... Miedo a pelear con alguien así... Apuesto que podrías enfrentarlo... Si entraras un poco... Dice Goku... No creo que a mi mamá... Le guste mucho... Ojalá... Dice... Olvidé que... Por completo... Que Min... No puede que llevarnos... Algunos ingredientes... Me va a matar... Bueno... Vamos a ver que sigue... Ahí... Ahí van caminando los dos... Ahí van... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Está bien... Voy a buscar... Ahí va... A Gohan a buscar... La comida... Y Goku... Bueno... Aquí llevamos este... Con Goku... Aquí nos dice... Lo que... Tenemos que hacer... Puedes encontrar en variedad de objetos del campo... Solo tienes que acercarte a uno... Y lo recoger de forma automática... Sin embargo... Cuando estés cerca de un objeto importante... Tendrás que oprimir círculo... Para recogerlo... Asegúrate de recoger objetos comestibles... Ya que puedes comerlos... Para aumentar tus atributos... O cocinarlos como parte de la comida... Para obtener efectos de apoyo... Estos efectos definitivamente te ayudarán... Si te enfrentas a un oponente poderoso... Bueno... Pues vamos a... A buscar... Eh... Eh... Estas son las... Las... Las cosas que se le cogen solas... Eh... Ahí nos dice... Al lado derecho... Mostrar controles... Examinar... Hablar... Salto... Eh... Carrera... Si... Le picas... Aplastado... Corre... Y saltarles... ¿Si? 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 Ahora... Nosotros lo busquemos más... ¿Qué dices? Dice Goku... Dice Goku... ¿Déjamelo a mí? Dice Gohan... Eh... Gohan sale a buscar más manzanas... Vamos a seguir a nuestro amigo Gohan, nuestro hijo Gohan, ya ha caído otra manzana. Bueno, aquí está, este es Goku, así se ve la imagen del Playstation 5. Vamos a buscar las manzanas. De una de algunas manzanas, dice. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo de una. Recogimos y ahí está esa luz naranja que viene ahí. Tenemos que ir a ese punto donde está Gohan. Ya recogimos todas las manzanas que nos piden en el videojuego. Ah, sí, tenemos muchas manzanas, gracias por encontrarlas Gohan, dice Goku. Jeje, aunque estoy un poco cansado, dice Gohan. Te entiendo y no te culpo. Aguarda, tengo una idea. Pescaremos algo y luego nos iremos directo a la casa. Está muy bien. Un trozo de vida, mantén a Gohan cerca tuyo y dirígete al lugar. Dice que, este, nos mantengamos junto a Gohan, que no nos despeguemos de él, porque si nos despegamos, este, pues perdemos el juego. Por eso tenemos que seguirlo. Si yo me quedo parado, Gohan se queda parado, por eso tenemos que caminar juntos. Ahí está. Bueno, vamos a nivel 2. Acá en la parte de abajo dice nivel 2. Goku es el poder de pelea de 6104, que es el poder, y su ki es de 113. Vaya, te cansas bastante rápido, supongo que no puedo cargarte si quieres. Urra, arriba, dice Goku. Ahí está, vemos que Goku carga a Gohan. Vamos a ir a pescar No podemos saltar De hecho no te deja saltar Vamos caminando Ahí se ve como Gohan bajo Goku caminando Vamos a ir a pescar Venimos de poder atrapar algo aquí Bueno empecemos Como que vamos a pescar No tengo ninguna caña Eje Dice Goku Nadie dijo que le acerque a una caña Si Quien necesita algo así cuando tienes una cola Mi cola Puedo pescar con mi cola Si al meter tu cola al lado Puedes sentir el movimiento de los peces a tu alrededor Genial no Es muy fácil Una vez que aprendes el truco Es difícil hacer tiempo que no lo hago Concedido que ya no tengo cola Dice Goku Bueno si recuerdan El que le quitó la bola Goku fue Kamisama cuando fue el templo sagrado Bueno vamos a acelerar el proceso Lleva a Gohan Y se puede pescar con la cola Usar sebo Pesca Ahí está se puso Gokuna colilla Y se va a poner a pescar Y ahí la está La está moviendo Para ahí están los peces Ahí se ven como los peces vienen Y Vamos Ahí está Ahora damos un pescado Pescado azul Bueno bandita Pues ya sacamos Al pescado De Del mar Ahí nos dice Este Ahí nos dice Que cocina Un pez en fogata Bueno pues vamos a cocinar el pez Vamos a agarrar estas manzanitas Que Que están aquí tiradas Bueno y ahí está la señal Esta roja que les decía Ahí es donde tenemos que ir a agarrar A cocinar el pescado Gohan Donde estás Vente Vente Hijo Bueno pues aquí vamos a ir a Este Aquí dice Comenzar a comer O descansar Bueno vamos a A comer Que tenemos Chingo de hambre Este Ya saben como Goku es De glotón Y bueno pues aquí nos dicen Efecto de comida activo Este Bueno pues el único que tenemos Dice Músculo de aleta de pescado gigante Este Que fue lo que cazamos ahorita Y también pescado gigante Y magro Este Bueno aquí nos dice Efecto de comida Dice Las defensas de aquí aumentan en 1% Aumento de estado de salud Le La def de aquí Y aumenta 1% Bueno como vayas comiendo También va incrementando tus estados de aquí Y Y de salud Bueno vamos a poner este de pescado gigante Y macro Vamos a ver que pasa Dice seguro que quieres comer Este Dice Def de aquí Más por ciento Tengo 0% Y me va a subir 1% Vamos a ponerle que si quiero comer Bueno pues ahí está Goku ya cocinando su pescadito junto con su hijo Gohan Este Y pues ya saben como son de glotones Ya terminan de comer Ahí está la def de aquí aumenta un 1% Efecto de comida Bueno ahora sí que sigue el ki Y los PS de grupo Se restauraron por completo Muy bien Muy bien Ok Y ahí dice Ups Que vaya Estoy satisfecho Pues sí Pues es bien trago Cabrón Acaso hay algo mejor para comer pescado Aunque no creo He comido demasiado Gohan No creo que le haya dejado algo de comer Goku Pero bueno Vamos a ver que más pasa en la historia Me divertí mucho papá También me divertí mucho Dice Goku No sí Qué bueno es ir a pescar con tu hijo Oh mira nos dieron ¿Qué nos dieron? ¿Qué es eso? Dice emblemas de almas recibidas Recibiste los siguientes emblemas de alma De Goku No se dice nivel de comunidad Me dieron esas cosas Y de Gohan Pues también me dieron esas cosas No sé qué vienen siendo Ah pues mira aquí está Dice emblemas de alma Los emblemas de alma Son como objetos Que representan relaciones Con ciertos personajes Que pueden obtenerlos A medida que avanza la historia Puede ver que todos los emblemas De alma En el menú de comunidad Y dice los emblemas de alma No se hacen nada Por sí solo Pero si los colocas En un tablero de comunidad Puedes activarlos Este Puedes activar efectos Que te ayudan En la aventura Ah ok No pues Dice Recibiste líder de comunidad De guerreros Z Goku Y desbloqueaste Un tablero de comunidad Nuevo Vamos a ver Qué onda Entonces este es el tablero de comunidad Le dice Tableros de comunidad Los emblemas de alma Se asignan Con los tableros de comunidad Puedes asignar O quitar los emblemas Cuando quieras Así como si consigues Un emblema nuevo No olvides asignarlo A un tablero de comunidad A ver Vamos a darle X Vamos a darle X Ah mira Como puedes poner Tú los tableros El emblema de alma Tiene niveles de comunidad Que afectan A la comunidad A los que están asignados Algunos emblemas Son adecuados En ciertas comunidades Pero no para otras Aumenta la aptitud También aumenta El nivel de comunidad O tablero de comunidad Dice Con un panel vacío Selecciona Oprime X Para mostrar la pantalla De los emblemas de alma Vamos a poner aquí Ok Pues el de Goku Ya lo tengo disponible Vamos a agarrar aquí El de Gohan Dice Coloca Gohan Junto a Goku Bueno pues ahí nos dice Habilidades de comunidad Más 5% Vamos a poner aquí A Gohan Coloca aquí Ahí está Seguro que serán muy fuertes Dice Goku Ja ja El Gohan No creo Puño Bueno pues ahí vamos Este Dice Oprime La barra del tablero Para la comunidad Para ver esta lista Vamos a ver Que viene Bueno Están interactuando Goku y Gohan El texto cerrado De las artes marciales Dale el objetivo Encontrado Gohan Como regalo Ok Bueno me acaban De dar un regalo Es mi nivel De comunidad Nivel 3 2 De comida De fuerza Tengo el nivel 6 Ahí está Vamos a abrir El regalo Usa texto sagrado De las artes marciales Si Comunidad de guerreros Subió Zeta De rango Del 1 Al 2 Wow que chido Cerrar Ok Un trozo de vida Habla con Gohan Bueno Volvamos a casa Seguimos O sea Esperando Nuestra esposa Dice Goku Revisa la zona Un poco más Volver a casa Vámonos para casa Ok Bien Dice Gohan Vamos a ver Esta cinemática Y vemos como Goku carga A A Gohan Y le habla A la nube voladora Wey Que chido El dragón El dragón El dragón Que vimos hace ratito Que estaba ahí volando Este Ahí va Podremos pegarles A los dragones O algo Dice Orbes Oh vamos a poder Manejar la nube voladora Orbes Zeta Los orbes Zetas Son objetos Especiales Que pueden encontrar En el campo Ganar Cuando Vences En una batalla Puedes recoger Cualquiera Que encuentres En el campo Acercándote Por un lado Son especiales Para adquirir Superataques Así que trata De recoger Todos los que puedas No Pues voy a recoger Todos los que puedas Bueno Si ven Hay diferentes tipos De orbes Hay uno rojo Uno verde Uno azul Y uno de colores Este Existen muchos Tipos de orbes Zeta Puedes encontrar Orbes Dentro del color De cada área Recoleccionados Con este color Por ejemplo Los orbes azules Están cerca del agua Los verdes Cerca de los bosques Etcétera Si buscas Orbes Zeta De un color Específico Dirígete al lugar Que tenga Que tenga mucho De este color Ya está Ah Mire bandita Puedo manejar La nube voladora Uuuu Me parece que Un niño chiquito Sí Pero la verdad Tenía mucho Sin jugar Estas cosas Y Y sí La verdad Está Ah mira Ahí hay una azul Mira Como A ver R1 R1 Subes R2 Bajas Y vamos a pasar Por Por aquí Vamos a agarrar Todos los orbes Que podamos Estoy Medio manco Para esto Anda Ahí está Hay unas también Aquí arribita Bueno Tenemos que ir Al punto Ese rojo Que es donde Está Milk Vamos a agarrar Estos orbes De aquí No manches Dandere Puedo manejar La nube voladora Va Goku Con Gohan La nube voladora O sea Te van guiando Hacia Hacia La casa Ya Voy Manejando Vamos a agarrar Estos orbes De aquí Dice Solo Puedes Subir Los Corazón Esto Explica Cómo Tuviste Problemas Bueno A mí me parece Que llevo Veinte orbes ¿Qué es esto? Una manzana ¿Y esto rojo? Dos manzanas Las amarillas Son una manzana Y las rojas Son dos manzanas Miren Ahí hay más Más orbes Pero bueno Vamos a llegar Aquí ya con Con milk Ahí ya nos está esperando Porque ya nos tardamos Bastante Ya sabes Cómo se pone Milk De histérica Hola mamá Dice Gohan Esposo de Goku Milk Llegas tarde Cabrón ¿Dónde has estado? En pocas palabras Te estoy esperando El Goku Sí lo siento mucho Como siempre También estábamos Un poco Se supone que Tienes que presentar A Gohan Al maestro Roshi Y los demás Ahorita Ahorita Se viene lo chido Andita Se viene lo chido Por supuesto Lo siento mucho Te prometo Que recordaré La próxima ¿Qué más da? ¿Qué esperas? Entre más Entre una vez Tengo que ponerme A cocinar Bueno pues aquí está Un trozo de vida Habla con mil Y coménzale Que te prepare Algo de comer Bueno pues ahí está Como toda Buena ama de casa Y esposa Milk Está haciendo de comer Vamos a hablar con milk Ahora muy bien Me llevaré Estos ingredientes Y les prepararé Algo delicioso De comer Preparo un platillo Preparo un Un banquete Bueno pues que será Bueno Vamos a preparar Un banquete Que a UQ le gusta No tengo Platos necesarios Para preparar Un banquete Entonces pues prepara Un platillo ¿Qué platillo podemos seleccionar? Mira aquí está Seleccionar pescado hervido Vamos a buscar Pescado hervido No encuentro Pescado hervido Voy Pus al vapor Tufu ardiente Filete Salvaje Salvaje Asado con huesos Los testados Voy Voy Seleccion Por Filete Añejo Como no entiendo Aquí Decía que pescado Ahí está Aquí está Con el L1 R1 y L1 Mueves ahí que está Platillos de carne De mariscos Platillos con arroz Fideos Y postres Vaya Hasta postres Miren Gelatina de frutas Frescas Ramen con carne Pastas Pasta con mariscos Y frescos Pero bueno Nos está pidiendo Que hagamos Pescado hervido Que viene siendo este Vamos a poner aquí Pescado hervido Ok Preparé este pescado hervido Y si vieron al lado Ahí es donde dice Los pescados Ahí venían Que nada más teníamos Uno y uno Que era lo único Que habíamos encontrado Pero bueno Este Si tan solo Me preocupa Está enseñando A mi pequeño Johan a pelear Bueno vamos a ver Aquí en toda la casa A ver que hay Ok mira Aquí hay una Que dice examinar Tengo muchas ganas De comer algo Ahora mismo Ah mira La carrera de la cena Este ¿Se acuerdan de esa cena Cuando Goku Estaba chiquito Este Y conoce a Krillin Y se fueron a entrenar Con el maestro Roshi El maestro Roshi En esa piedra Puso una El símbolo de la tortuga La aventó Y la tenían que ir a buscar Este Para que el que la encontrara Este Iba a ser el que la comiera Y Krillin se la roba Y fue el que comió Y Goku se quedó Este Sin comer Ese día Pero pues Krillin hizo trampa Vamos a ver Que más hay Dice Revisa la casa Ya la estuve revisando Lo que esto Una recompensa Pues es lo único Que hay en la casa No hay cuartos No puedes correr Quiero volar Revisa la casa Quiero correr Volar Y quiero ser Super Saiyajin Voy a empacar Tus cosas Espera un segundo Y después Si tenemos manzanas Que recogieron Vamos Este No sean tímidos Y tómenlas Genial Gracias Vamos a hablar Con Gohan Ahora donde vamos Papá Pues vamos a invitar Maestro Rochi Un antiguo maestro Gohan No sé Ok Un trozo de vida Habla con Mil Y pídele El almuerzo Ok Vamos por Mil A pedirle Que ya nos dé De comer Porque tenemos Mucha hambre Bandita Ok Pues ya terminó De comer Este Ahora si creo Que vamos a ir Con el maestro Rochi Ok Ya nos dieron Un emblema De comunidad Ahí está El emblema De almas recibidos Recibiste Los siguientes Emblemas Estos son los que Me dieron De la mil Este Con esta comunidad Puedes activar Las habilidades Comunidad Que te ayudan A cocinar Concéntrate En la comunidad De cocinar Si quieres cocinar Mejor Mira Aquí Este es el De tofu Si no No Esto es un ramen Y es el pescado Que acabamos de hacer Bueno Está bueno Ya vámonos Para la casa Del maestro Rochi Ok Por un momento No olvides Al Goku Creí que tenías Algo para Gohan Ah Si es cierto Vamos a ver Que más le va a dar Ah Es la gorrita Que le da A Gohan Con Con la esfera Del dragón Arriba Y con la esfera De cuatro estrellas Que le dio Su abuelito Pero no Todo lo tiene Es él También tiene La Que dice De verdad Dice Gohan Ni A mi Gohan Se ve tan Apuesto Bueno Ahí vemos Se está despidiendo Goku Vamos a A la casa Del maestro Rochi Para presentarlo Ahí está Le estoy diciendo Que se porte Bien Gohan Claro que Si mamá Adiós Nos vemos Luego Bye La verdad Me está gustando Mucho Este juego Este Es como Si estuviera Este Viviendo De nuevo Este La historia De Dragon Ball Z Desde que estaba Este Yo me acuerdo Que estaba Creo que La secundaria Lo estaba viendo Pero pues ahora Estoy jugando Con él Bueno Se está contando La historia Que este Es imagínate Un poder Absoluto Bueno Se está contando Lo de las esferas Del dragón Y son las esferas Del dragón Las que les dan Un comienzo De la historia Bueno Recuerdan que Este videojuego Se basa A toda La saga De Dragon Ball Z Este Este Y pues vamos A ir pasando Todas las escenas Que vimos En la En la caricatura Este Cuando estaba En la televisión Eh No sé Hasta que parte Llega Esta historia Por ahí Escuché Creo que llega Todavía Hasta Dragon Ball Super Todavía Este de Dragon Ball Z Takakarot Este Por eso Decidí descargarlo Y traerlo Ustedes Para irles Viendo Que vean La historia Así que No se les olvide Suscribirse Al canal Dejar sus comentarios Si les gusta Este Que les ha parecido Este juego A lo mejor Ahorita está Algo Este Algo Burridito Y todo Porque pues nada más Vas volando Ahí por Todo Pero la verdad Andar con la nube Voladora Si eres fan De Goku Si eres fan De este Este anime De Dragon Ball Z Este La verdad Pues si te va a gustar Este A mi me está encantando Porque son Cosas que Este Desde chiquito Desde que estaba En la secundaria Ahí está Mira cuando les presenta Goku Le presenta a su hijo A sus amigos El maestro Es tu hijo Si Que loco Un gusto Conocerlos Konichiwa Su nombre Son Gohan Gohan Así que le pusiste El nombre De tu abuelo Si Le queda muy bien No crees Le dice Goku Bueno Pues aquí Estamos En Kame House Ahí está El maestro Roshi Bulma Y Krilin Vamos a ver Ve a hablar Con él Vamos a hablar Con Krilin Ok Si Goku Has estado Entrenando Últimamente Bueno No tanto Como quisiera Mil Se enojó Bastante Si entreno Demasiado Sabes De a lo que Me refiero No Ya veo Bueno Tu tampoco Has entrenado Mucho Después de encararnos De Piccolo Las cosas Han estado Tranquilas Oigan ustedes Dos De que están Hablando Dice el maestro Roshi Anda de metiche O de nada Maestro Podría que Jurar que los Escuché hablar Sobre como Se han dejado De los Lados De sus Entrenamientos Ah no No hay forma De engañarlo Ay perdón Bueno pues Bueno pues ahí Está hablando El maestro Roshi Con ellos Le está diciendo Que Este Debe moverse Aprender a jugar Comer Descansar Y todos los Días Es la forma En la escuela De la tortuga De la tortuga De la tortuga Ok Ahí está Ahí está la de El tablero De el emblema Ese peleador Habla con Krillin Otra vez Vamos a hablar Con Krillin Ok Goku Sé que el maestro Roshi Lo mencionó antes Pero tengo que El entrenamiento Es muy importante Sabes No puedo permitir Decepcionar Toda la fuerza Desperdeciar Toda la fuerza Que obtuve Así que planeo Tomar una rutina Muy exigente Goku Entonces lo que Estás diciendo Que quieres Pelear conmigo Contigo No En otro momento Ok De verdad He entrenado Cuando tengas La oportunidad Krillin Te dio una medalla D En serio ¿Qué es esto? Dice Goku Supongo que puedes Llamar un recuerdo De entrenamiento Ok Está bien Luego El entrenamiento De simulación mental Es que puedes Hacerlo en cualquier parte Por ejemplo En esta playa Muy bien Lo intentaré Ok Nos dice que Vayamos a ese punto azul Sobre entrenamiento Ahora disponible Ok Dice Una reunión muy esperada Vamos aquí En la zona De entrenamiento Ok Dice Lista de superataques Rafa de energía Consecutivo Vamos a pelear Contra Krillin 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 Derrota A Krillin Ok Vamos a Pelear Contra Krillin Ok Perfecto Dice combate Ok Derrota Krillin Ok Krillin Me está metiendo Una Madriza Ah Puedes pelear bajo el agua Dice Puedes cubrirte Cualquier ataque Mientras Oprimes L2 Oprimiendo L2 Ok Incluso está recibiendo Un ataque de daños Ok Perfecto Ok Oprime Cuadrado Mientras Estás cubriendo Para Mandar a guardarlo Por los ailes A tu oponente cercano Hace una explosión Miren Ya ven Hacen ahí la explosión Mientras estás cubriendo Ok A la X Y a la X Te desaparece Y le da su Ok Perfecto Como salgo del agua Ok Ya salimos del agua Ok Ok Dice que nos cubramos Y a la X Vamos a cargar aquí Ah Maldito Krillin Fíjame en paz Me esquivo El Kamehameha Quiero Fíjense que todavía Estoy un poco Mango para Para esto Dice esquiva Dice esquivar Y evadir Para evadir Un ataque En corto Alcanza Oprima X Junto Antes del ataque Ah mire Si teletransporta Bueno Este ataque Es inmediato Pero es como Que hacer esto Ahorita me imagino Que va a lanzar El ataque Me rompió el campo Es que ya tengo El L1 Le picas Y aquí te aparece Kamehameha Tijeras Papel Tijera Papel O piedra Golpe 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 al cuerpo Golpe al cuerpo Quizá hable Con los muchos Mira aquí Un objeto De aquí Ok De una Esperada Mira examinar Mira algo aquí Tirado Dice examinar Dice Goku y Bulma Ayudan a la tortuga A regresar al mar Fue cuando Este Goku se encuentra La tortuga En la ciudad Y fueron hasta Al mar Entregarlos A regresarla Al mar Que fue lo que les pedía Y le regaló El maestro Roshi La La Como se llama La nube voladora Y se habla Con Krilin Ok Tienen tu apariencia Pero es tan fuerte Como tu Le pregunta Krilin Si tuviera que adivinar Apuesto que es muy fuerte Pero no puedo ser seguro Porque Mil no me deja Que lo entrene Para averiguarlo Seguro que quieres Continuar con la historia Ah huevo que si Ok Que es eso Ah es cuando Va a llegar Radix Es cuando llega Radix A A A Goku A ver a Goku Dice Resumen Goku es el guerrero Más fuerte del mundo Lleva una vida muy feliz Bla 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 Tranquila en casa Bueno ya lo vemos Consejos de aventura Añade Combinaciones específicas De personajes A tu grupo Puede darte Algunas bonificaciones Increíbles Bueno aquí es cuando Llega Radix Al Al planeta tierra Que es esto Ahí está cuando está Bajando de 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 su nave Bajando de dispara el campesino y Radix le regresa la bala, pero vamos a ver la cinemática pero pues si se ven muy bien los gráficos de este videojuego, ahí le regresa la bala y mata al campesino, dice Radix es lo mejor que puedes hacer este planeta por ahí hay algo muy poderoso, está a 4880 metros, kilómetros me imagino y ya se va volando ahí está Picoro Daimaku que demonios podrá hacer esto, ya sintió el Ki jamás sentí un poder como este y bueno pues ahora vamos a encontrar a Picoro buscar el Ki, oprime el E1 en el campo de apertura del vuelo para detectar el Ki ok, en funciones ahí está, encuentra enemigos buscando Ki, que son estos enemigos ok bueno mandita, vamos a dejar este video, el video aquí por el momento, espero que les haya gustado apenas viene lo bueno que es cuando vamos a empezar a pelear con Radix y bueno pues si les gustó este video no se les olvide compartir mis videos puedes compartirlos en cualquiera de sus redes sociales para apoyarme a seguir subiendo más videos este y pues también pues no se les olvide seguir suscribiendo, suscribirse al canal este, activar la campanita para que vean vayan viendo los demás este videos que voy a seguir subiendo vamos a seguir a, voy a subir toda la saga de este videojuego de Dragon Ball Z de Takakarot este y bueno pues aquí vamos a empezar a pelear con con el próximo el próximo capítulo que vamos a tener pues es cuando vayamos a pelear contra este Radix que es Goku junto con Picoro pelean con Radix este me imagino pero bueno bandita muchas gracias este a la gente que se ha suscrito muchas gracias por todo el apoyo no se les olvide compartan, compartan y es un apoyo aquí para el canal muchas gracias bandita los vemos en el próximo video chao chao